Es por tu amor Qué pena siento en el alma Ay, ay, ay La angustia me está matando Y solo por voz ingrata es que vivo así tomando Sin ti no quiero la vida Sin ti yo no quiero nada Mi vida ya está perdida Sin ti yo no valgo nada Buscaste otro cariño dejándome abandonado Mujer marcaste mi senda Haciéndome un desgraciado Ay, 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 ay Mujer ingrata Ay, 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 ay Me abandonaste Por ti yo vivo tomando Por ti yo vivo llorando Por ti yo vivo borracho Y la vida me estás quitando Buscaste otro cariño dejándome abandonado Mujer marcaste mi senda Haciéndome un desgraciado Ay, 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 ay Mujer ingrata Ay, 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 ay Me abandonaste Ay, 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 ay Mujer ingrata Mujer ingrata